Argentina se une a Venezuela y se ubica entre los mercados más riesgosos del mundo. Un ranking de mercados emergentes elaborado por Teconomis reveló que Argentina se ubica entre los mercados emergentes más riesgosos para invertir. La publicación elaboró una lista de los 66 países más riesgosos, dado el escenario económico actual, donde Argentina se ubica junto a países como Zambia y Angola. Argentina es solo acompañado por un país de América, Venezuela, que se posiciona como el más riesgoso. En la lista, Argentina quedó como el décimo de mayor riesgo, solo superado en el nivel de riesgo por Venezuela, Líbano, Bahrein, Angola, Sierra Leona, Túnez, Mongolia y Oman, los mercados menos riesgosos. Según la publicación, los países menos riesgosos en tanto son Botswana, Taiwán, Corea del Sur, Perú y Rusia. Para elaborar la tabla, se consideraron cuatro variables. Deuda pública total, deuda en moneda extranjera, el costo del financiamiento y la cobertura de reservas. Para finalizar, Argentina se ubica con países en donde hay guerras civiles, mucha pobreza y están muy endeudados. Si te gustó este video, dale like y si podés, suscríbete. Gracias a todos.